Les traigo información que les ayudará a estar al día en las noticias más importantes del país. Empezamos. La Administración de Alimentos y Medicamentos otorgó la aprobación total a la vacuna COVID-19 de Pfizer y BioNTech, convirtiéndose en la primera en Estados Unidos en obtener esta designación. Los funcionarios de salud federales habían estado bajo una presión de la comunidad científica y los grupos de defensa para aprobar completamente la vacuna de Pfizer y BioNTech. Desde que los fabricantes de medicamentos presentaron su solicitud a la agencia a principios de mayo. Ya que las empresas presentaron una solicitud de licencia de productos biológicos que asegura la aprobación total a la FDA el pasado 7 de mayo para pacientes de 16 años en adelante. Según la comisionada de funciones de FDA, Janet Woodcock, en un comunicado dijo que la vacuna de Pfizer cumplió con los altos estándares de seguridad, eficacia y calidad de fabricación. Así también expresó lo siguiente, si bien millones de personas ya han recibido vacunas COVID-19 de manera segura, reconocemos que para algunos la aprobación de una vacuna por parte de la FDA ahora puede infundir confianza adicional para vacunarse. Aunque más del 60% de la población total de Estados Unidos ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, muchos estadounidenses dicen que todavía dudan en vacunarse, incluso cuando se propaga la variante Delta, que ya se conoce como altamente contagiosa. Por esto, los medios y epidemiológicos esperan que con la aprobación total se podrá convencer a algunos estadounidenses escépticos de que las vacunas son seguras. De hecho, en una encuesta realizada por Kaiser Family Foundation, encontró que 3 de cada 10 adultos no vacunados dijeron que tendrían más probabilidades de vacunarse si una de las vacunas recibe la aprobación completa. ¿Qué opina usted de esta aprobación? ¿Ahora confiará más en la vacuna? Déjemelo saber en los comentarios cuál es su opinión al respecto y si ya se vacunó o no. Además, suscríbase a este canal. Y llegamos a la noticia más importante de este video. El Servicio de Impuestos Internos, el IRS, ha informado a través de su página web el lanzamiento de una nueva función que permite a cualquier familia que reciba pagos mensuales del crédito tributario por hijos actualizar rápida y fácilmente su dirección postal utilizando el Child Tax Credit Update Portal, que se encuentra exclusivamente en irs.gov. Le dejo el link de la página aquí en la descripción del video. Esta función ayudará a cualquier familia que elija recibir su pago mediante cheques en papel, a evitar demoras en el envío postal o incluso a que le devuelvan un cheque por no poder haber sido entregado. Esto también ayudará a que cualquier familia pueda recibir fácilmente su cheque de septiembre y todos los cheques futuros enviados a su nueva dirección utilizando el portal para hacer la solicitud de cambio de dirección. Hágalo usted cuanto antes. Ahora, preste mucha atención para que este cambio entre en vigencia en septiembre. Las personas deben completar la solicitud antes de la medianoche, hora del este, del lunes 30 de agosto. Recuerde esta fecha, que no se le pase. Un dato que hay que recalcar es que las familias también podrán hacer cambios después de esa fecha. Por su solicitud, no podrá ser efectiva hasta el próximo pago mensual programado. En el caso que usted decida cambiar su dirección postal utilizando el portal de actualización de crédito tributario por hijos, el IRS utilizará la dirección actualizada para toda la correspondencia futura del IRS, por lo que la función de cambio de dirección también puede ser útil para los contribuyentes que reciben pagos mediante depósito directo. Amigas, amigos, si no se ha suscrito a este canal, tenga la amabilidad de hacerlo. Se verá beneficiado con muchas noticias y además con conocimiento tributario. La función del cambio de dirección se une a un creciente conjunto de servicios disponibles a través del portal de actualización de crédito tributario por hijos. En este grupo se encuentran las funciones de cambiar el hecho de recibir un cheque en papel a depósito directo. La función de cambiar la cuenta donde se deposita su pago directamente o de obtener los pagos mensuales durante el resto de 2021. En otras palabras, cualquiera de estos cambios realizados antes de la medianoche del 30 de agosto del Tiempo del Este se aplicarán al pago del 15 de septiembre y a todos los pagos mensuales posteriores programados para el 15 de octubre, 15 de noviembre y 15 de diciembre. Y más adelante, este año, las familias también podrán usar la herramienta Update para agregar o eliminar niños de la mayoría de las situaciones, informar un cambio de estado civil o informar un cambio significativo de los ingresos. Es muy útil esta página. Esta herramienta ha sido creada para su uso. Hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por atender este video y también por darle ese me gusta, comentar y compartir con toda su familia, sus amistades. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.